...latino, también nos acompaña Rumba 87, sonido del Jerry en este programa. Vamos a hacer a continuación una gaita, una gaita para que usted lo baile y lo goce. Esta es una gaita que está bien pero bien alborotada, dedicada para el Roberto Montalvo y la Wendy. ¡La gaita! ¡La gaita alborotada! ¡Vález! ¡Vález! ¡La juventud al mando! ¡Vamos a bailar los panasoneros tumbados! ¡Vamos a la gente que nos acompaña! ¡Vamos a bailar los panasoneros tumbados! ¡Ahora que venga! ¡Sonido Pegaso! ¡Véngase compadre! ¡Échese un temita con nosotros! ¡Vamos! 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 ¡Vale, gaita pa' bailar! ¡Vale! ¡Venga, Pegasus! ¡Déjale poneros a os! ¡Pegasus! ¡Sí! La Juventud al Mando ¡Venga el ritmo! ¡Una gaita alborotada! ¡Organización Malviviente! ¡Toda la gente de Tulpetlac! ¡Ahí está para el staff técnico! ¡René Pérez! ¡Esta noche la capital del sabor! ¡Haciéndole rumba! ¡Ándele discos, Benji! ¡Toda la gente de Tepito, México! ¡Para el barroco! ¡Organización Los Claudios! ¡Para el bolillo! ¡Parece con eso! ¡La Pecarna! ¡13! ¡Siempre con bares! ¡Saludos para los sonidos! ¡Los aicados! ¡Desde Estrella de Oriente! ¡Ese caña! ¡El pancho! ¡El chivis! ¡El pescozo! ¡Aicados de coraza! ¡No está joven! ¡Para el barroco! ¡El moncada! ¡El toti! ¡Para Eli! ¡Para Liliana! ¡Para Viri! ¡Para el güero! ¡Y el famosísimo borrego! ¡Esta noche en la capital del sabor! ¡Sonido Vane! ¡Bravo! ¡Venga, Julio! ¡Venga, Gonzalo! ¡Pegaso! ¡Y sonido Vane juntos! ¡Por una sola razón! ¡Sí! ¡Hacen los mayores y gozados! ¡Vane! ¡Vane! ¡Para Miguel Santana ya presentes! ¡Siempre firmes! ¡Llevarme a la cifre! ¡Vane! 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 ¡Vane!